Hoy es viernes y llegamos al último día de nuestra semana de celebración del 206 cumpleaños del nacimiento de Don Bosco y lo pintamos con el color celeste o turquesa y este color evoca las tres heces de nuestra espiritualidad juvenil salesiana. Salud, sabiduría y santidad. Bien, un saludo cordial Andrés, saludo cordial a la comunidad educativa de Salesiano Don Bosco. Precisamente en este viernes que estamos culminando con las celebraciones propias del nacimiento de nuestro santo fundador, queremos seguir reflexionando. Es una invitación a toda la comunidad educativa a acompañarnos en la campaña pastoral, quien está centrado en estas tres heces también y sobre todo en el cuidado o en la prioridad del cuidado de la persona. El Papa Francisco nos invita en una de sus encíclicas a reflexionar sobre la cultura del cuidado. El cuidado que inicia desde la familia, desde cada familia, principalmente como educadora, como educadora del cuido de los mastros desprotegidos, de los ancianos, el cuidado del civismo y por supuesto nosotros desde nuestra acción pastoral, desde nuestra acción educativa, queremos profundizar, queremos reflexionar durante todo este año en este cuidado de la vida. Y precisamente pues todos deberíamos de priorizar, sobre todo en este contexto tan complicado que vive la humanidad, que vive nuestra comunidad, en ser responsables unos a otros del cuidado de la salud en un contexto de pandemia donde los protocolos son indispensables para el cuidado, protocolos que ya todos conocemos, pero que no solamente va a ser en el contexto de la escuela, de la comunidad educativa, sino que trasciende a la comunidad, a lugares donde nos relacionamos con los demás, porque cuidar la vida, significa también cuidar la vida de los otros. Estamos llamados a seguir anunciando el Evangelio de la vida y el Evangelio de la familia, por eso sigamos pintando de colores el cumpleaños de Don Bosco. ¡Que viva Don Bosco! ¡Que viva Don Bosco!